La universidad es preciosa, me ha encantado su estructura, es una universidad y una construcción nueva y también ha habido realmente un gran compromiso de apoyo a esta tarea de difusión del folclore. La mayoría piensan que bueno, ya no se puede hacer nada, que los achacren, pero esto le demuestra a muchos de nuestra edad y muchos más jóvenes, de que no hay edad para terminar, uno puede hacer lo que uno quiere y lo que siente en cualquier momento. Solamente pienso que hay que tener las ganas y atreverse. Queremos demostrarles con estos bailes que la vida no ha terminado, la vida continúa. El decir, me retiro de trabajar, da bien, retírate, pero no significa retirarte de la vida.